Ay, mis viegas chungas. Ay, mis viegas chungas. Dos semanas anduve solita, sin que me... ¡Mmm! 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 ¡Delicioso! Apenas me miraron y me dijo, ¡no, mamá! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Me quedó una por aquí, otra por allá, y me quedé. ¡No, no, no! ¡Mmm!